Estuvimos viendo todo, también estuvimos allá donde hacen el simulacro de enfermería y eso estuvo bueno dentro de todo y después también estuvimos ahí en las aulas que hay un montón sobre las materias y todo lo que hay te explican sobre el plan de estudio y todo ¿Ya tenés pensado si querés estudiar algo, si querés estudiar algo, qué es lo que vas a estudiar? Sí, tengo pensado pero en la Universidad de Río Negro y ya me anoté para nutrición Lo que más me llamó la atención fue cuando fuimos a ver sobre lo de enfermería me pareció lo más interesante y después, bueno, sí, estuvo bueno recorrer y ver qué se puede estudiar y todas las oportunidades que hay y todavía no me he decidido bien pero algo voy a estudiar Bueno, este es el stand del Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación pero también está la Licenciatura en Arte que es para aquellas personas que ya tienen un título terciario Bueno, así que en este stand tenemos además de la información la posibilidad de que los estudiantes puedan anotarse para ser estudiantes por un día y participar de las materias La verdad que está muy buena, no esperaba que sea así, mucha variedad, los lugares nos mostraron casi todo hermoso todo, la verdad ¿Te inclinás por alguna carrera? Y acá puede ser Administración Pública o Psicopedagogía Mila, contame, ¿qué es lo que más te gustó de la Expo? Nada, ¿cómo me explican las carreras? porque la verdad es que te lo hacen entender bastante y también tuvimos como una clase por allá donde nos preguntaban como, digamos, bueno ¿qué nos gustaba? ¿por qué? tipo, ¿qué nos guiaba? ¿qué nos gustan las carreras? y nada, eso me gustó bastante ¿Ya tenés pensado algo para estudiar? Sí, no es acá, es en el Instituto de Educación Física, ahí quiero Pues bueno, lo interesante es esto, ¿no? Poder tener contacto directo con las carreras, con estudiantes de las carreras, con docentes y que no sea solo leer de qué se trata, sino poder recorrer el espacio conocer lo que se hace y bueno, generar esa sensación de cercanía de que la universidad no es algo que está lejos, sino que está cerca y eso se permite o lo permite que sea pública y gratuita Bueno, nos parece importante esto, ¿no? Que vayan conociendo, que se vayan insertando en este mundo porque van a ser futuros profesionales de nuestro país y van a ser quienes estén a cargo del desarrollo y de un futuro mejor, más próspero para nuestro país